Como cuando te inspiras con los Legos. A ver. Iba a ser rosa pero pues no alcanzaron los colores. Es una casita con su puerta. Tiene un cerco, una banquita, unas flores, unas lámparas en la entrada. Una flor acá con su maceta. Ventanas. Allá se alcanza a ver una silla. Una cómoda. Eso parece ser mueble. Y adentro un sillón, una mesa. A un lado tiene una cámara de vigilancia. Aquí, la gris. Una ventana muy nice con una maceta. El tanque de gas. Un árbol. Y un pipiris nice. Ay, tumbe algo. Tumbe una flor. Tumbe una flor. Más flores. Una casita para los colibrís. Otra ventana. Una terracita. Un cuartito que no sé qué guardarán ahí. La antena del cable. Muy importante. Y el tinaco. Y es todo. Llevo como dos horas con esto. Son casi las tres de la mañana. Estoy mal, estoy mal. Estoy mal, estoy mal. Tenemos.